Vamos a conversar con nuestro querido amigo, el Dr. Jaime Aristi Escuder. Vemos su comentario económico, Dr. Jaime, como siempre. Gracias por estar acá. Buenas noches. Buenas noches, Katherine. A los agentes económicos dominicanos les interesa conocer el futuro del tipo de cambio peso dólar. Por eso a principios de cada año presento mis proyecciones cambiarias. A inicios del año 2016 señalé que el tipo de cambio cerraría en diciembre entre 46 pesos con 53 centavos y 47 pesos con 38 pesos por dólar. Ese rango se calculó con un 95% de confianza, lo cual significa que de cada 100 intervalos calculados como ese, 95 de ellos incluirían el resultado a ser observado de la cotización del dólar en el mercado cambiario nacional. El 31 de diciembre del año recién pasado, el tipo de cambio de venta cerró en 46 pesos con 71 centavos por dólar. Esto revela que el rango pronosticado incluye el dato observado, lo cual implica que la proyección realizada fue buena. El tipo de cambio promedio del mes de diciembre fue de 46.67 pesos por dólar. Ese nivel también queda dentro del rango pronosticado. El desempeño del modelo de proyección cambiaria lleva a señalar que sus resultados pueden ser utilizados por los agentes económicos en la toma de decisiones financieras. Las empresas, por ejemplo, pueden incluir esas proyecciones en sus presupuestos de ingresos y egresos. Y los consumidores, por otro lado, pueden utilizar esa información cambiaria para tomar decisiones óptimas sobre cuál moneda endeudarse, dado el diferencial de tasa de interés de los instrumentos de deuda tanto en pesos como en dólares. La pregunta que queda por responder es cuál será el tipo de cambio para diciembre de este año 2017. Y esa respuesta la daré dentro de algunos días. Buenas noches. Muchísimas gracias, doctor Jaime. Esperaremos entonces su proyección en esa materia. Bye, bye.